Hola, soy Tia Badaro. Yo soy Estefanía Alfonso, somos del Rincón de los Auses, Neuquén, de la Escuela 335. Y hoy a la mañana fuimos a Gracie Donkey, hace ratito fuimos a Catamarán y ahora estamos en la pileta de arenas. ¿Qué le pareció, chicos, al recorrido de hoy? Eh, bueno... ¿Quieres mandar un saludito? Eh, no. ¿No? ¿Vos? Eh, a mi mamá, a mi papá. Gracias. Chao. Chao.